¿Qué tal amigos? De regreso en las carreteras mexicanas. Hoy portamos este autobús Irizar I6S trabajando para la empresa Transportes Frontera. Estamos ubicados en el estado de Durango. Nos vamos para Cuencame con este impresionante autobús Mercedes con Irizar. Así que pues nada. Vamos a darle. Ya traemos aquí a los pasajeros listos. Bien puestos para el viaje. Así que nada señores. Vamos a darle. Estamos aquí en esta gasolinera. Ahí está la refaccionaria 5 de mayo. Ahí están los rines. Vamos a ver qué venden ahí. ¿Qué más? Obviamente refacciones, pero a ver qué tienen. Oh, miren. Venden letreros también. Herramientas. Muy bien. Aceite parece. Bueno, ahí está el negocio. Vámonos pues. Vamos a encender. Ya está encendido este trasto. Vámonos, amigos. Vámonos. Porque aquí asustan. Vámonos. Uy, a ver si no... Si salí bien. No, esperen, esperen. Mejor por acá. Porque no voy a librar ahí. Ándale, mejor por acá. A ver si me puedo ir por acá, por la izquierda directamente. Ahí está. Después de la Suburban. Vámonos. No viene hueso. Nadie. Ahí está, señores. Ahí está la cámara Phantom. Muy bien. Ahorita no me salía. Pensaba que no iba a poder ponerla, pero no. Ya, ya salió. Estos autobuses son automáticos. Así que pues la palanca no la voy a mover. A ver qué tal se nos da el manejo. Pues ya saben que he estado manejando muy mal. Muy feo. Lo siento por eso. Ahí disculpen. Ahí dispensenme por eso, pero... Es que no lo puedo controlar, eh. Si en la vida real pudiera respawnear, créanme que también lo haría. Pero pues bueno. Oh, amigo. Decídete. ¿Qué vas jugando, eh? Este se cambió de carril y se regresó. 300 kilómetros exactos. Por las carreteras duranguenses. Vamos a ver qué tal se nos da la rutita. Son las 8. Con 33 minutos de la mañana. Viernes. Hoy es viernes. Y con la pena, señores. Pero voy a rebasar. Voy a rebasar por el carril especial designado para mí. Sí, es que miren. Es mucho tráfico. No. No iba a soportar quedarme ahí detrás de todo esto. Son como 100. ¿Ya vieron? Son un montón. Bueno. Aquí hay un peaje. A ver si me lo puedo volar. Híjole. 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 Ya valió, ya valió, ya valió. ¡Pum! Vete a la fregada. No le pasó nada, señores. No le pasó nada. Ahí dice. 0% de daño. Me hubiera pasado por allá a la derecha. Miren. Vamos a hacerlo ya que... Ya que estoy aquí. ¡Córranle! Oh, me hubiera... Sí, me pude haber pasado perfectamente, tranquilamente por aquí. Pero bueno. ¿Y saben por qué lo hice? Porque este autobús... Es de DVMX. Y ya sabemos que los buses de DVMX... Traspasan todo. Literalmente. Si han visto... Mis últimos videos de buses... Habrán visto que... Traspasamos las cosas. Literalmente. No nos hace daño ni nada. Entonces... Yo dije. Ah, pues este también puede que lo haga igual. Pero no. Este como que sí está hecho diferente. Los otros... Literalmente puedo pasar por encima de un coche y... Y sí se siente como un pequeño impacto. Pero... El bus... Pasa. Literalmente lo atraviesa como si nada. O... Las bardas de contención. O las plumas de los peajes. Todo lo atraviesan estos buses. Este ejemplar... No lo hace. Pero bueno. ¿Saben quién sí lo hace? Hace. Hace los hace. Muy bien. Tengo sueños, señores. Si ahorita me acuesto... Uf, sí me quedaría bien. Dormido bien a gusto toda la tarde. Son las 3 con 9 minutos de la tarde. Sí me quedaría... Sí me quedaría dormido bien a gusto. Unas 4 horas fácil, yo creo. Uy, aquí va a haber problemas otra vez. Sí, ya, ya, ya vi. Ya vi. Ya vi. Vete a la fregada. No. Amigos. ¿Qué estoy haciendo? Bien, es que es un montón de tráfico, ¿eh? ¿Ya vieron? Es demasiado. Ándale, ahora sí me salió. La maniobra. La maniobra que quería efectuar. Fue realizada exitosamente. Bien, es más bulbs. Bien, es simplemente. Bien. Bien, es más draftos del final de la tarde. Bien, es más ver el día... Támico, ¿no? Y ya mira, all James. Támico, ¿no? комico, ¿no? Concoico, ¿no? Muy bien Es por aquí, si Uy, a ver como hago esta curva, miren Parece una pista de NASCAR, me siento como el rayo McQueen Señores Me siento como McQueen Me siento el rayo Macquarro Señores Alte a la fregada Miren, los dejé a todos parados No ¿Qué estoy haciendo amigos? Lo siento Lo siento Lo siento mucho Uy, ¿saben que se me está ocurriendo? Si Si Vete a la fregada, mira Ah, no te pases Íralo No le pasó nada Mírenlo como rebota Uh Wow ¿Viste como brincó? Uy amigo, espérame, 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 espérame Ay El que venía por acá se cambió de carril Es que venía alguien de frente por acá Por eso me cambié de carril, señores Pero ni modo That's life Así es la vida Hay un peaje aquí ¿Será que también hay forma? ¿Será? Sí, 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 sí hay Sí hay, sí hay, sí hay, sí hay, señores Oh no, espérate, espérate Ah, miren, ya ven Ya traspasé eso Les dije Miren esto ¿Ya ven? Les dije, señores Les dije Les dije Que esto traspasa todo Que igual y En realidad Eso fue realista Porque en la vida real Una mugre cerca de alambre Con maderitas No va a detener A un vehículo Obviamente te la lleva así a la fregada ¿No? Entonces supongamos que eso pasó Así que bueno Un muro de estos de hormigón todavía Pero mugres alambritos doblados Con madera Podrida Pues obviamente Me lo voy a llevar Muy bien Wow, vamos a 166 kilómetros por hora Ok Ok Ah, ya llegamos Es aquí señores Es aquí Uy Pues nada amigos Por aquí concluimos la ruta Espero que les haya gustado mucho Que se hayan divertido Conmigo No se lo tomen a mal Ya saben que así conduzco Pues déjenme sus opiniones Ya para ver si Intento definitivamente De una vez por todas Cambiar Aunque Es muy difícil Pero Bueno Quisiera saber su opinión Y pues nada Happy Trucking Quisiera saber si Gracias por ver el video.